En delicado estado de salud continúa el menor de edad que resultó herido en su cabeza la noche de este sábado luego de que una bala perdida lo impactara. Víctor Ospino, padre del niño, habla de las condiciones en las que se encuentra su hijo. Uno de los delincuentes haciendo disparos ahí hacia una casa y un proyectil de eso le entró al hijo mío por la parte de atrás de la cabeza y ahí yo mismo cuando el niño me avisó, el mayor, yo le presté los primeros auxilios y me lo llevé hacia el hospital de allá, el de regional. El día domingo fue operado y gracias a Dios la operación salió exitosa pero en este momento el niño está presentando cambios de pupila entonces me acabaron de llamar y estamos esperando a ver que la doctora mía que esté pendiente al teléfono, cualquier situación. De igual forma el progenitor del menor habló de lo que han dicho hasta ahora las autoridades y de cómo avanza la investigación. Afirma que se tiene conocimiento de quién es el responsable de este hecho. Las autoridades en el momento me dicen que tome calma y les pedimos de pilla para ellos puedan actuar y hay que tener paciencia y ellos son los que saben de su proceso entonces ya de todos modos la denuncia se hizo y ya sabemos quién es el presunto delincuente que le cometió eso a mi hijo. En este momento que ya ha pasado mucho tiempo ya es hora para que actúen y ya pongan a ese delincuente bajo la reja y que ojalá nunca vuelva a salir más de prisión y que lo requieran a una cárcel de máxima seguridad donde él no tenga que lo visiten para familiares porque se sigue aquí en la cárcel de acá mismo entonces de acá mismo sigue delinquiendo de acá mismo. Los familiares del menor de 7 años de edad que recibe atención médica en un centro asistencial de la ciudad esperan que este hecho se esclarezca y se capture al responsable.